muy buenas hoy jugaremos el trip 7 pero con la skin del jefe principal así que voy a ir a el autobús a ver cómo reaccionan como ven aquí tengo la skin del jefe principal para venir todos adiós ya me está cargando así que voy a esperar que me cargue esto otro ya están empezando a escribir pero bueno vamos a esperamos que agarre por lo menos la llave azul por lo menos ahí está mi escritorio rápido vamos a ir a voy a buscar aquí acá está acá está la llave azul azulita acá va a me encuentro la tarea a ver dónde va la llave azul no creo que por acá acá va acá va acá va acá va a ver es porque estoy tan callado pero bueno vamos a hacer sentarlos aquí ahí está haciendo como un profesor pero bueno a ver aquí tengo la carta para después a ver hay que hay que hacerse todos a ver voy a esperar a ver ahora 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 tengo que ahora ah 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 a ver ah 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 Gracias por ver el video. A ver Acá me voy a sentar A ver voy a Tengo que Esperar 30 minutos después A ver 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 Y ahora Para que ya No quiero Al armario Voy a agarrar Un bat. Cuatro horas después. Don't start Direct. Cuatro horas. A ver si arriesga. No. 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 Acá está. No. 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 Listo, acá me dio la dona dorada 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 Listo, acá me dio laeau ¡Suscríbete! 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 ¿Que es lo que esperas esornscríbete? Que si ese es un Chair karen ¿結果 somos más complicadas? y 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 dura mucho pero bueno y 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